Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video en Sputnik. Yo soy Alejandra, esta es una nueva recomendación de un nuevo libro, que no es un nuevo libro en realidad, pero ya les voy a contar por qué. Este video se los debo desde hace un montón. Se los debo desde hace un montón porque justo el año pasado, cuando hice mi video de los mejores libros del 2018, este libro, que pueden ver en el título, tuvo el primer lugar. Casas Vacías de Brenda Navarro fue una novela que leí el año pasado, hace ya más de un año, y que según yo y mis análisis, fue mi mejor lectura del 2018. En ese momento, cuando terminé de hacer el video de mis mejores libros del año, justo yo decía que todavía no me sentía como lista para hablar abiertamente del libro, como que siento que es un libro que se presta mucho a comentar con otras personas, a comparar ideas, a retroalimentarnos respecto a lo que entendimos de la lectura. Y después, este año, en mayo, justo leímos este libro como parte de la lectura del mes del libro Before Tipos. Y pues yo tenía muchas ganas ya de hacer el video, ya lo había comentado con mucha gente, ya tenía como unas nuevas ideas. Y nos avisan que venía la nueva reimpresión de Casas Vacías con sexto piso, y de ahí quiero comentar un poco sobre esto. Casas Vacías era un libro que se conseguía de forma gratuita, descargándolo en PDF, EPUF y MOBI, creo, en la página de CajaNegra.com. CajaNegra es un medio de comunicación, una especie de plataforma, una plataforma digital que permite muchas cosas, entre ellas ha editado libros y fue la casa de Casas Vacías durante un año o más de un año, en donde tú podías descargar este libro. Entonces fue un fenómeno porque era un libro que se encontraba de forma gratuita, pero se fue pasando de boca en boca, y yo escuché y leí y dije, tengo muchas ganas de leerlo, y además era un libro que estaba súper accesible para mí porque era en el momento. Me quedé obviamente con las ganas de tenerlo en físico porque fue el mejor libro que leí en el 2018, de eso se lo estoy hablando. Entonces fue de verdad de mucha emoción, mucha felicidad, por fin saber que Casas Vacías iba a ser encontrado de esta manera en físico a través de la editorial Sexto Piso, y se puede conseguir en diferentes lugares de América Latina. Me emociona mucho porque la mayoría de la gente cree que cuando tú lees un libro en internet de forma gratuita, ya no vas a tener interés de leerlo. Hay una probabilidad de que si el libro no te gusta, ya no tengas interés en comprarlo, pero hay una probabilidad todavía más grande de que si el libro te encanta, te fascina y te obsesiona, pues lo busques de forma física. Entonces, estoy muy contenta de que el libro haya llegado ya en papel, que ya lo pueda tener, que lo pueda tocar, pero además me esperé para hacer ese video justo porque dije, bueno, ya que lo tenga, ya puedo platicarles un poco más ampliamente de qué se trata Casas Vacías, de qué se trata este fenómeno que creó Brenda Navarro y por qué tuvo tanto éxito entre las lectoras, por qué creen ustedes. Casas Vacías es una novela que habla de la ausencia, de la ausencia de algo que tiene que ver con el amor y en el caso muy particular una madre que le desaparecen a su hijo y otra madre que tiene un hijo y que tiene que resolver cómo tener ese hijo, ¿no? Entonces, en estas dos versiones son madres completamente diferentes, en contextos completamente diferentes, con austeridades diferentes y a través de las dos narrativas de estas dos mujeres vamos encontrando qué es ser madre, qué es sobrevivir a la pérdida, a la ausencia de alguien, a la muerte de alguien, qué es sentirte completamente devastada, sola, sin llenar ese hueco, esa ausencia que es imposible de llenar. Y, pues nada, o sea, a través de estas dos historias que se van entrelazando entre cada capítulo vas conociendo como la devastación de estas dos mujeres. Es un libro que le apuesta mucho a pensar a las madres de otra manera. En un podcast, bueno, en mi podcast tengo un podcast que se llama El lector, entrevisté a Brenda Navarro y justo ya decía que inicialmente ella no tenía pensado que fuera un asunto de maternidades, pero la mayoría de las lectoras coincidimos en que es inevitable pensar en la maternidad después de leer este libro, sobre todo porque en este momento se está reconfigurando esta idea, ¿no? O sea, desde niñas a las mujeres se nos educa de cierta manera y cómo se tienen que ser las madres, incluso nuestra relación con nuestras madres. Se están reconfigurando estas ideas porque el feminismo y otras cosas nos han ayudado a pensar diferente, ¿no? A hablar sobre el cuidado, sobre el empleo doméstico, sobre todo lo que una mujer hace como madre y cómo cuida o no es cuidada. Es un libro que trae mucho al debate, trae muchas ideas al debate de esto y es inevitable pensar en la maternidad después de leer Casas Vacías. Es inevitable también pensar en la violencia que acecha a este país, en las desapariciones, en... Bueno, además de las desapariciones forzadas de niños, adolescentes, hombres y mujeres, pensar en los feminicidios, pensar en la violencia tan... de repente tan intrínseca en este país y en América Latina, en un contexto en este momento en el que están pasando tantas cosas. Entonces, es una narrativa que aboga a pensar estos temas. Y estos temas no son sencillos, son temas que no vas a leer así como con la mano en la cintura y decir, claro, claro, no pasa nada. O sea, en realidad sí pasa. Y tal vez por eso me había tardado tanto en hacer este video, en platicar con ustedes de Casas Vacías, porque es un libro que se necesita llevar en acompañamiento también, porque no te deja igual. Me gusta, me gusta. Tenía muchas ganas de platicar de este libro aquí, de incentivarlos a que si no lo han leído, si son alguna de las personas ahí sí perdidas en el universo que no se han enterado de este libro, que insisto, fue un fenómeno. Yo sé que en internet pasan muchos fenómenos respecto a autores que se vuelven boom, autores que logran llevar sus libros a las editoriales grandes, ¿no? Y comercializarlo, y luego después ya no los puedes encontrar de forma gratuita y así, pero con Casas Vacías... Brenda Navarro ha sido una escritora que se ha mostrado súper abierta respecto a que la historia se lea más que se compre, y eso a mí me parece que hace una diferencia entre los autores que quieren ser leídos y los que solo quieren ser escritores. Me gusta mucho la historia de Brenda Navarro y creo que está muy padre que ahora tenga la oportunidad de que encontremos el libro en físico, de que ustedes puedan comprarlo y tenerlo, si es que les gustó, si es que ya lo leyeron y les gustó mucho, como es mi caso, o que si no lo han tenido la oportunidad de leerlo, pues... ¡Vayan! ¡Ay! En fin, pues yo no quiero hacer más largo este video, solamente este es un video de actualización, de recomendación, de que digan a Ale sube un nuevo video a ver qué libro está recomendando. Este va con mis estrellitas, con mi recomendación, con el sello de Sputnik, y espero que cuando lo lean, si es que no lo han hecho, pues me cuenten qué les pareció. Ahora les tengo una sorpresa, súper random para quienes se quedaron hasta el final de este video. Yo tengo una segunda copia de Casas Vacías aquí en mi mano y se los quiero regalar. Entonces solamente dejen un comentario en donde me recomienden, para saber que son ustedes los que se quedaron hasta el final del video, donde me recomienden una autora que hable sobre maternidades, dejan su correo electrónico o su handle de Twitter o de Instagram para seguirlos, y dentro de 10 días, a partir de publicado este video, voy a dar a la ganadora. Probablemente lo anuncie en Instagram, aquí les dejo mi cuenta de Instagram, pero nos estamos viendo o me estoy comunicando con ustedes, con el usuario que dejen en la parte de abajo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video, yo soy Alejandra, esto es Sputnik, los quiero un montón. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!